Un accidente entre una mototaxi y una moto lineal se registró en el kilómetro 586 de la carretera Panamericana Norte. El mototaxi, ya vieron los policías ya de que el mototaxi es el que se ha metido. Los vehículos involucrados provocaron un cierre temporal de la vía mientras se realizaban las labores de auxilio y remoción. El mototaxista fue trasladado al hospital regional al igual que el conductor de la motocicleta, identificado como Luis Ramírez, quienes presentaron heridas tras el choque. Los residentes de la zona señalaron que la eliminación de un bloque de contención permite que los vehículos ingresen de forma imprudente. Este es el problema, justamente acá ya lo habían cerrado y nuevamente lo abren. ¿Pero qué les cuesta, como se dice, irse a este Lóvalo, dar la vuelta e ingresar? Cabe resaltar que la motocicleta involucrada en el accidente no contaba con SOAT, lo que según las autoridades representa una irresponsabilidad por parte del conductor. Un hecho que pone en evidencia diversas faltas que se deben evitar para no causar una tragedia en las carreteras liberteñas.